¿Cómo funciona Soy Responsable? En Soy Responsable se habla de responsabilidad con uno mismo, con los demás y con el entorno. Expresa tu opinión. Cualquier persona u organización puede expresar su opinión de forma gratuita. Comparte en la comunidad. Al compartir en la comunidad, tu opinión va tomando impulso. Genera reflexión. La opinión genera reflexión y debate. Aspiramos a que otras personas conozcan y reflexionen sobre la responsabilidad individual. Aportamos valor. Nuestro pequeño granito de arena para cambiar el mundo. Soy Responsable transforma la realidad en un futuro más sostenible mediante la difusión de la importancia de las acciones individuales. ¡Únete!